Un tuit donde pone la doble moral, Lam y una foto de Treseguet con Cata discutiendo, que era un video. Está bien por todo lo que está pasando adentro de la casa. Gastón Treseguet hace un rato se sube a este tuit, medio fuerte, y pone La doble moral es la de ustedes, que supuestamente destruyen Gran Hermano a diario, pero viven de él y no pueden dejar de hablar del formato. Más doble moral que esa no existe, Besitos Golosa. Lo de Golosa lo grafica, muy furia. Ahora, digo, dijimos acá desde el primer día que era el mejor programa de la televisión argentina. Rescatamos el rating. El éxito no se discute. El éxito es imposible. Estamos hablando y analizando, igual que ustedes hablan o dicen a los otros jugadores que no sirven para nada, que en este caso nosotras o algunas de nosotras no estamos de acuerdo en lo que Gastón o Laura dicen, y es analizar un juego y un programa de televisión. Acá no hay ninguna doble moral. Todos los días decimos que son los mejores, que miden 20 puntos, que la están rompiendo. A todo esto, Ángel, que se ve que en las vacaciones no descansa, se sube a lo que dice Gastón y le pone, Gastón, vos seguís adentro de la casa hace 20 años, los realities y sus participantes son aves de paso. A lo que Gastón, ni lerdo ni perezoso, qué antigua. Rey, esto ya es tremendo. Rey, seguís sintiéndote exitoso en tu programita pedorro y en tu canal de verga. Este programa, si no das para más, no te agarres conmigo, no sos Santiago, ni Tinelli, ni Guido, bajate del poni y seguí participando. A ver, Gastón, Ángel es el número uno en el rubro. Estamos haciendo este programa donde me incluyo hace 10 años, somos un éxito. Trabajamos en un canal que mide mucho menos que Telefe porque tenemos otro tipo de pantalla y todos los días somos lo más visto del canal y acá se labura. En ningún momento acá ni nos pusimos en contra de tu laburo, ni en contra de tu canal, ni en contra de tu programa, ni nadie dijo que fueras un analista pedorro, sos un maleducado. Estás tratando de golosa, no sé, de mujer, de puto, de gay, no sé si a Pepe, al ejército del amo, ángel, cosa que me parece deplorable. Estás comparando, acá no te comparamos con nadie, sabemos que Santiago es uno de los números uno y que hacen el mejor programa. Realmente es muy patético y muy triste que gente del rubro se insulte de esta manera en Twitter porque acá hoy, estos días, nadie te insultó, nadie, al contrario. Puedo no estar de acuerdo en cómo defender esa furia, pero es una opinión mía, como vos tenés opinión sobre los participantes o sobre otros temas. Y además, Gastón, no conducís nada, sos productor, estás en el programa de Georgina y estás de analista de un juego donde estás hace 20 años. Tampoco de... Y cuando termina el juego... Por eso. Si ahora durante 10 años no hay gran hermano negro, no sé de qué vas a laburar. Y laburaba de productor en una empresa. Y le avisen a Treseguet que este programa de verga lo ven todos sus productores desde Turo 20 para abajo y no miran televisión. Ayer este programa de verga generó que Laura Uffal llore en los pasillos y lo primero que hablen siempre es hablando de nosotros y nos contestan. Dicho todo esto, voy a seguir vendiendo porque gracias a Dios estamos vendidos. Hacemos un programa pedorro, pero nos va bastante mejor que a vos. Muy vendidos.